En las últimas 24 horas, uniformados pertenecientes a la seccional de investigación judicial de la región policía número 8, en diferentes operativos logran la captura de dos de los delincuentes del cartel de los más buscados. Por Alfredo Maso, se estaba ofreciendo esa cantidad, teniendo en cuenta que este individuo hace parte del grupo delincuencial organizado Clan del Golfo. Delinquía no solamente en Cartagena, en los municipios aledaños a Bolívar, sino que también tiene un historial en Santa Marta. Todo eso se ha conjugado y ha permitido que de manera integral se generen estos importantes golpes. Asimismo, quiero informar también de la captura de alias Freddy. La captura de este individuo se realiza en el municipio de Mingueo, también un delincuente perteneciente al grupo delincuencial Los Pachenca. Este grupo delincuencial ha hecho bastante daño, no solo a los departamentos de La Guajira, del Magdalena, sino que también trataba de ingresar hacia el departamento del Atlántico. Cuando se tiene ese prontuario, cuando se comparte con la ciudadanía, es importante la comunicación que llega y por eso se logra la captura de este individuo. Esto, pues lógicamente, está fortaleciendo ese actuar policial, ese actuar de autoridad para contrarrestar rápidamente las intenciones criminales y delincuenciales de estos grupos. Gracias por ver el video.